Los artistas en Tuluá también continúan recibiendo mercados, estos son entregados a través del Departamento de Arte y Cultura. Seguimos todos los días sin parar, definitivamente desde el gobierno de la gente, para la gente, el alcalde Jojero Gómez Aguirre, en este caso particular desde la Casa de la Cultura, identificamos nuestros artistas. Hoy con el grupo Jalisco, grupo de mariachis que todo Tuluá los conoce, casi siempre nos acompañan en esos espacios bonitos de familia, Día de la Madre, Día de la Secretaria, y nosotros como ciudad, como Casa de la Cultura le estamos retribuyendo en este momento que tanto lo necesita, por eso no paramos, todos los días estamos llegando, gracias a la comunidad que también nos acompaña, gracias a nuestros amigos artistas que siempre nos han acompañado y hoy nos están teniendo paciencia, por eso con mucho amor, con mucho corazón, estamos brindando ese apoyo humanitario que tanto se requiere.